Les comento, vamos a inaugurar esta semana nuestra secuencia Rutas Pucalpinas y en esta ocasión tenía que ser inaugurada por nuestra carismática Talía López la negrita que se ha hecho extrañar, buen tiempo, no sabíamos cómo estará, más flaca, ha engordado, estará más cachetoncita, más guapa o no pues ella salió, fue a visitar las instalaciones de Event Fit Club y obviamente sacó toda la información cuáles son los servicios que nos brinda esta gran empresa dedicada a todo lo que es la gente que le gusta estar muy fitness así que vamos a ver la nota de Event Fit Club a cargo de Talía López Bueno chicos, mi nombre es Talía y les comento que el día de hoy nos encontramos en Event Fit Club donde nos contarán un poquito cómo mantener la figura, el levantamiento del glúteo, la cintura y cómo mantener el cuerpo que el caballero y la dama desean para este verano Vayamos a conocer un poquito Vamos a conversar un poquito con el entrenador para que nos convence cuál es la rutina diaria para quemar las calorías y tener el cuerpo que muchos desean Hola, ¿qué tal? Basándonos en una rutina funcional, nosotros ahora tenemos una rutina que lo que respecta es al tren superior ¿Ya? Es básico para personas que tengan alguna lesión, personas que quieran recuperarse, mantener una figura saludable teniendo una alimentación totalmente sana y utilizando todos los músculos de su cuerpo para tener resultados en un corto plazo A diario las rutinas cambian, varían La verdad es que acá nadie se aburre, todos los días tenemos una rutina distinta para que puedan trabajar los distintos músculos de su cuerpo Acá no te vas a aburrir porque siempre vas a encontrar una rutina totalmente distinta Los ejercicios cambiamos, variamos, jugamos con todos los músculos del cuerpo y es que más, también hacemos trabajos que también potencializan la rapidez mental Oh, no, 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 no El Speed Club está ubicado en Avenida Unión 1190 Estamos en la cuadra 11 a altura de Maquinaria John Deere Tienen que venir a conocer el lugar porque nosotros estamos brindando lo que es los resultados a cuatro semanas Eso quiere decir que tenemos resultados muy a corto plazo Ahora estamos en una promoción por el mes de agosto En todo el lapso de estos días de mes de agosto Estamos dejando una promoción de 150 por tres meses Vamos a empezar en cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos a empezar en cinco, cuatro, tres, dos, uno Y ya lo sabe, ahí está para los que quieren ir a ponerse fitness Ahí está nuestra secuencia Rutas Pucalpinas Y tu amigo empresario, amiga, quieres hacer conocer tu negocio Quieres que vayamos con nuestras cámaras a visitarnos Cuáles son los servicios que usted brinda No duden, contactarse con la producción de Weekend TV A los números 961-6182-13 Lo repito, al 961-6182-13 Para que tu negocio sea conocido Visita, visita, llámanos, contáctanos Para irnos con todo el equipo de producción Y poder hacer que tu negocio sea conocido A nivel de nuestra región de Ucayali Así que, contáctenos, ahí está A nivel de nuestra región de Ucayali